Complicado partido tenían por delante las chicas del Club Amigos del Baloncesto en categoría infantil. El rival, Andalucía Promesas de Málaga, lo puso muy difícil desde el principio, con mayor aplomo en el primer cuarto, más rebote, tanto defensivo como ofensivo, y mayor acierto en el tiro. El encuentro se puso cuesta arriba ya que las esteponeras únicamente anotaron una canasta, dos puntos, en ese primer cuarto. Luego llegó la eficacia, el equilibrio en el marcador y el triunfo, muy emocionante, por 48-45. El resultado tan ajustado lo dice todo, pero al final la victoria se quedó en la lobilla. Las entrenadoras Tania García Díaz y Noelia Roja Amado pudieron respirar tranquilas.